¿Qué tal Cepa? ¡Daya! ¡Déjate a la locura! Hola chicos, aquí Santiago Sierra 700 200 Para un nuevo video Minecraft Y como pueden ver Me acabo de instalar mi Minecraft Y no sé ni cómo O quién me pagó Y ya necesitar Otro celular porque Dicen que para grabar Un video ¿Cómo se hace? Ustedes díganme ¿Cómo se hace? Para Poner el ¿Cómo se hace? Para Poner el videojuego En tu cámara Ponerlo ya Es para que se necesitan Una cámara No sé No sé ¿Por qué se hace? Mamá Hablale Hola chicos Ay perdón perdón Con Santiago Herrera Estamos en Luke City La mejor sepa Y como se hace para Poner el videojuego lanes Lo cellphone Poe Voy a Parlar Me